¿Estamos más cerca del default o menos cerca del default? Desde ayer estamos un poco más cerca, porque el gobierno tomó la decisión de no pagar un vencimiento importante. Esa decisión bajó el precio de los bonos, el riesgo país está en 4.062 puntos en el día de hoy. ¿Me vas a mostrar algunos datos? Sí, los datos de hoy, la foto financiera del día de hoy es para... Es para llorar realmente, porque hoy no solamente está el récord del dólar blue de 118, algunos dicen, bueno, es un dólar con poco circuito, poca oferta, poca demanda, además es ilegal. Pero el dólar legal, el contado con liquidación, 112 pesos prácticamente, y el riesgo país otra vez en las nubes, mostrándote que los bonos ya prácticamente tienen muy poco atractivo. El mercado de alguna manera está empezando a descontar que esto termina en default, más allá de que, ojo, y acá viene mi esperanza, el mercado muchas veces se equivocó. Entonces, ojalá, esta es una de esas oportunidades en las cuales el mercado se equivoque y finalmente los bonistas terminan aceptando el canje y todo termina bien. Ojalá. O sea, sería el mejor de los mundos. Ojalá. Gracias.